hola hola muy buenas noches bienvenidos a este cuarto capítulo de emprendedores colombia hoy estamos felices porque nos acompaña uno de los emprendimientos de tipo social que nos encanta tener aquí todos los jueves en esta cita especial y por supuesto le doy la bienvenida a mónica barrera mónica pero claro que sí muy contentos y contentos está también con ustedes compartiendo el día de hoy porque tenemos una invitada muy especial ángela paipa ángela cómo te encuentras cómo estás hoy acompañándonos en este maravilloso programa bienvenido muy buenas tardes realmente fascinada encantada muy motivada por estar acá con ustedes y dando a conocer este grandioso emprendimiento bueno vamos a hablar un poquito de este emprendimiento llamado domitila un emprendimiento que nació hace cuánto y de qué se trata bueno ya llevamos casi 15 años como imaginando la el emprendimiento pero como tal el mercado llamó súper fuerte seis añitos sí seis años y me decías que hace 15 años vienen trabajando no sí ya algo interesante cuál fue la chispa que generó de crear este emprendimiento tan maravilloso realmente la chispa la chispa nació de mi mamá realmente ya miro como la necesidad de realmente tener algo algo muy muy de nosotros y para poder ayudar a las personas así que siempre un emprendimiento nace de una dificultad entonces este emprendimiento nace de una dificultad bueno qué hace domitila domitila hace unos productos grandiosos para la salud y la belleza y son los encargados para que todas las personas los utilicen en todo el tiempo y también domitila lo que hace es un labor social con los abuelitos para llevar a cabo ese grandioso producto algo muy importante que queríamos compartir el tipo de productos porque todas de cámaras me está mostrando algo maravilloso y quería que también nos compartiera sé que es una labor social porque obviamente se ha implicado los abuelitos bueno antes de que nos decían los productos cómo es el trabajo de esos abuelitos cómo es y cuántos abuelitos integran este proyecto tan bonito bueno nos dimos cuenta la necesidad de santa rosa viterbo que los abuelitos son las personas como más olvidadas no solamente santa rosa yo creo que pasa en todo colombia entonces domitila que es un ser de luz que es aparte no lo digo porque sea mi mamá lo digo porque realmente es un árbol para ella no entonces ella vio la necesidad de poder ayudarnos a ayudarlos a ellos ayudarnos a nosotros también porque son nosotros somos los que usamos los productos los abuelitos se encargan de cosechar las plantas las flores y que es porque lo hacen normalmente los abuelitos están están acostumbrados a sembrar papas sembrar maíz pero esto les quita muchísima salud en cada una adicional exacto entonces en cambio una una planta no les va a quitar nada de salud al contrario los va a motivar bastante que ellos se encargan de desprender las planticas se entretienen muchísimo con este labor y también lo mamá les enseñó a deshidratar a deshidratar y le entregan la materia prima a mi mamá y de ahí sale este grandioso bueno ahí está parte del proceso que hace domitila estos productos que ya muchos conocen pero para aquellos que nos están siguiendo en este momento y que no conocen a domitila productos y esa línea especial hablemos de las diferentes líneas que se tienen bueno en domitila encontrarás variedad y gusto para cualquier persona porque es que en estos momentos también nos cuidamos los como las mujeres nos cuidamos pero los hombres también y ellos son bastante vanidosos y entonces de ahí encontramos primero que todo el champú el champú de romero para tener la caída del cabello fortalecer la capa capilar cremas faciales cremas corporales aceites protectores labiales jabones mejor dicho encontramos gusto y placer para cualquier gusto en el tema las cremas me llamaba la atención que manejan la crema de uva imagínate la de colágeno a ver qué más cremas porque me nombrabas muchas y me parecieron wow para con elastina no sé qué más cosas bueno bueno en estos momentos en contenemos cinco cremas faciales una es de perejil que quita manchas del sol del embarazo filtro solar es muy buena tenemos la crema de pepino sobre todo para los hombres que después de las afeitadas se irritan se oyen caballeros ayuda muchísimo muchísimo además para las personas que también sufren de piel seca ayuda muchísimo también tenemos la de colágeno que siempre ha sido como nuestro hit en todo lado el colágeno es el producto estrella de domitila la crema de colágeno es espectacular porque cierra los poros rejuvenece la piel nuevamente y además protege muchísimo muchísimo como factor solar también tenemos la de uva que la de uva lo que hace es detener el envejecimiento es espectacular también tenemos la de caléndula que la de caléndula es para los jóvenes para detener la dermatitis para el acné que bueno y hay algo muy bueno que hay que resaltar que todas nuestras cremas faciales tienen factor 70 pero es un factor 70 natural eso quería preguntar algo muy interesante también que quería compartir yo le preguntaba o te preguntaba cuál es el valor agregado que podemos decir que tiene domitila que no tienen los demás productos de belleza tan conocidos que encuentran en el mercado se encuentran en el mercado y que dicen bueno esto tiene eso yo sé que es el secreto y es el secreto que ustedes se van a encantar con esos productos cuál es el secreto bueno el valor agregado y el secreto lo mejor lo primero que todo es la dedicación y el amor con el que mi mamá los hace ese es el primero es el primero muy bien el segundo que son 100% naturales no manejamos conservantes químicos importante eso el tema de los conservantes además además nosotros manejamos otro que la otra cosa es que nosotros manejamos empaque en vidrio y no solamente tú terminas la cremita y a la basura no cuidamos el medio ambiente o sea lo que tú haces es que tú me entregas el frasquito cuando los ocupas lo reempasamos hacemos un trato de el empaque claro de limpieza de limpieza y te lo volvemos a entregar a ti mira qué bonito eso que hace uno hace que vas a cuidar el planeta dos pues no vas a estar gastando tanto empaque y tercero es que también se te baja el presupuesto de productos entonces es algo que pues no todas las empresas se ponen a hacer ese proceso pero si nosotros queremos ser los primeros dar a conocer eso para que pues se encuentran nuestros clientes realmente quién es domitila productos naturales sin químicos o sea eso para las mujeres es muy importante para todas las que estamos ahí todo el tiempo con el maquillaje obviamente expuestos al sol a las pantallas todo esto ayuda en ese proceso de cuidado de la piel así es así es también acaba de resaltar que no solamente las cremas tenemos también tenemos los aceites los jabones y nuestros jabones son son nuestros jabones son prensados en cera de abeja no son no son hechos en glicerina importante nuestros jabones son en cera de abeja que hace la cera de abeja no sé si todos nos conozcan la cera de abeja la cera de abeja por aquí lo tenemos tenemos de varios no tenemos de coco lavanda uva manzanilla este es de azufre y manzanilla por el color se ve es como verdosito tiene un color y este es amarillito este es espectacular para las mujeres o sea nosotros sobre todo que sufrimos bastante de cólicos menstruales infecciones urinarias este es buenísimo porque quita todo esto y además ayuda muchísimo muchísimas las mujeres en el sentido también para la cara limpia limpia los poros sí y además todo mundo me dice no pero es que tiene tu jabón o sea jabón de glicerina pues acaba muy rápido en el baño cuál es la diferencia de la cera de abeja lo que pasa es que la cera de abeja es consistente y además otra otra diferencia de los jabones naturales es que el jabón natural las personas se lo imaginan que bota muchísima espuma y que la espuma es el que la persona que limpia estamos en un error estamos en un error porque lo que limpia es el contenido del jabón no bota espuma ni nada sino la cera el jabón se activa usándolo con la piel así que este jabón por lo menos está durando seis meses en el baño bueno ahí está nos ahorramos dinero belleza calidad de productos no de ra que maravilloso bueno además ángela acaba de tocar un tema importantísimo y es que estos productos están diseñados para hombres y también para mujeres y se acerca además de la celebración de las mujeres y domitila productos de belleza naturales que obviamente buscan cuidar a todas nuestras mujeres tiene una línea especial en la que viene trabajando en este momento porque además su creadora estará de cumpleaños no así es este año este año mi mami la señora domitila que es un ser de luz la angelana que es el producto que bella si claro entonces este año tenemos grandes sorpresas para nuestros productos y comenzando con el mes de la mujer comenzando con marzo entonces ahorita tenemos grandes productos ofertas para las mujeres pero también acaba de recordar que los productos también sirven para los bebés, los niños, los abuelitos tiene una línea bastante completa claro además es un producto ancestral porque digamos tú normalmente vas y encuentras un producto químico cualquier crema sí, pero lo que hacen antiguamente los abuelos no sé si ustedes se acuerdan antiguamente los abuelitos maceraban sus plantas se hacían las mascarillas y eran jóvenes, hermosos y bechos con pieles preciosas piel de porcelana entonces nosotros con los abuelitos también les agradecemos eso porque cuando nos reunimos con ellos ellos también nos cuentan sus tips entonces ellos también nos van diciendo no mire van agregándole esta cosita váyanle haciendo otra cosita en clavar entonces todo eso también no solamente se le debe se le debe a la memoria de ellos porque ellos van colocando su granito de arena ahí ellos se sienten útiles, se sienten contentos se sienten que están haciendo un servicio vea que bonita el labor porque no solamente es una parte comercial sino también es una labor social o sea eso es algo de verdad que es de valorar muchísimo hay algo que quería preguntarte Angelita yo sé que aparte que están ubicados en Ritama hablemos también de la ubicación porque sé que muchos van a querer van a querer contactarte y saber también ir físicamente al lugar sé que hay tres lugares tres puntos físicos creo que uno en Ritama, otro en... bueno nosotros manejamos ahorita por la pandemia y todo eso igualmente hay personas que dicen ay no pero es que es imposible creer todo lo que estás diciendo ahí hay que conocerlo hay que conocerlo principalmente les recomiendo les suplico que revisiten a la página de Facebook de Domitila ahí van a encontrar un video de cómo los abuelitos arreglan las plantas hacen todo el proceso porque pues la idea es que ustedes se den cuenta realmente que desde el momento que ustedes me compran este champú o compran algún producto están comprando absolutamente todo desde que la persona está sembrando la planta con muchísimo amor hasta llegar a ese contenido entonces ahí es donde yo quiero que se den cuenta realmente lo que ustedes están comprando y la calidad del producto bueno ahí está parte de ese proceso que se está viviendo con Domitila además en este momento de transformación tenemos un regalo para todas las mujeres además en el que viene trabajando Domitila en este mes de marzo tenemos hoy un obsequio tenemos el obsequio el día de hoy por solamente estar conectados y realmente mirar estas historias tan grandiosas porque realmente hay que agradecer esta página hay que agradecerte a ti hay que agradecerte a ti porque es que es una oportunidad que todos los emprendedores Dios quiera que estén sentados acá algún día para que se den a conocer su producto entonces hoy realmente Domitila porque yo simplemente soy una vocera de ella la representante exacto hoy tenemos un grandioso obsequio que es una crema de uva que detiene el envejecimiento es nocturna tenemos una crema de colágeno antiarrugas solamente es de noche porque es para muy bonito y tenemos la de colágeno que lo que hace la de colágeno es desvanecer el envejecimiento hidratar la piel cerrar los poros y además cuidar muchísimo muchísimo nuestro rostro de recomendaciones que le damos a todos los que nos están ahí siguiendo también tenemos el agua de rosa que el agua de rosa es un tónico para limpiar la piel ayuda muchísimo para descansar los ojos todas las personas que estamos todo el tiempo ahí en el celular las pantallas celular, computador y mucho ayuda muchísimo a desinflamar los ojos y ayuda a descansar la piel y a desmaquillarnos y también vamos a venir en esta linda bolsita porque es que los abuelitos no solamente nos cosechan ellos también hacen estas bolsitas hay muchísimas personas de Santa Rosa que hacen estas bolsitas y son los encargados nosotros les compramos las bolsitas y empacamos el producto acá en esta bolsita van a ir el premio el premio del día de hoy y va también un jabón de caléndula van cuatro cositas que realmente son con muchísimo amor ay que hermoso serían como un kit de belleza tenemos el kit de belleza completo el jabón, la crema de uva, anti envejecimiento, la crema de colágeno para día para la noche bueno hablemos un poquito de esas promociones que tienen para este mes bueno las promociones que tenemos este mes van a ser para todos los productos Domitila uy que bueno entonces si digamos vamos a hacer kits dependiendo del gusto del cliente porque a veces llegan no yo quiero un aceite pero también quiero un shampoo dependiendo de la necesidad van a tener todos descuento todos, todos, todos van a tener descuento y mi mamá los va a tratar con muchísimo amor y ella es la que los va a atender ay que bueno pues queremos agradecer precisamente a Angelita Paipa por pasar por nuestro cuarto capítulo de Voz en Ciencia por Emprendedores Colombia y contarnos este emprendimiento que nació en Santa Rosa que ayuda a todos los abuelitos que está a través de las diferentes redes Ángela muchas gracias por estar aquí contándonos sobre estos productos espectaculares recomendadísimos y además invitémoslos para que te sigan ahí a través de las redes y los conozcan bueno principalmente muchísimas gracias nos pueden seguir en Domitila y también en Instagram nos pueden escribir como Domitila en Facebook como Domitila y nuestro WhatsApp es 310-271-3294 muy bien, ya todos sabemos en las redes como cocina Domitila Domitila productos naturales muy buenos y se ve que la calidad es maravillosa verdad con trabajo de los abuelitos así es bueno bueno muchas gracias a todos los que están ahí conectados en este momento al cuarto capítulo invitadísimos todos nuestros emprendedores para que sigan estos capítulos que hemos querido traer a través de nuestro canal Voz y Esencia Emprendedores Colombia un espacio para que todos estén aquí y y y y